Folía 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 Con toda mi alma Se me nubla la garganta Folía Siempre folía Se me nubla la garganta Folía Siempre folía Déjame cantar folía Folía La emoción y los recuerdos Viven en tu voz cansada Tus coplas enamoradas Lanzan a los cuatro vientos Folías apasionada Regálame otra folía Viejo cantor de antaño Viejo cantor Que no se calle tu canto Que es canto de amor y vida Canto de penas y llanto Que es canto de amor y vida Canto de penas y llanto Regálame otra folía Regálame otra folía Viejo cantor de antaño El alma tengo tan llena De todo el dolor he vivido De todo el dolor he vivido Que solo falta tu olvido Para que muera de pena Para que muera de pena Triste, solo y abatido Triste, solo y abatido El alma tengo tan llena De todo el dolor he vivido De todo el dolor he vivido Cuadrce, solo y abatido weet